¡Hola! ¿Cómo estás? Te salvo a tu servidor Luis Sosa y te doy la bienvenida a este video número 85 de 365 días de éxito. Gracias por seguir estos videos y felicidades. Aunque ya sabes cuál es la principal finalidad de esta serie de videos, hagamos juntos que este día valga la pena, ¿ok? Y hoy quiero hablarte de un tema muy particular. Lo he titulado ¿Por qué al otro le va bien y a mí no? ¿Verdad? ¿Por qué a él o a ella le va bien y a mí no? No sé si alguna vez te has hecho esta pregunta. Inclusive has hasta llegado a demeritar, a subestimar los resultados de otra persona y atribuirle esos resultados a a la suerte, a las circunstancias, no sé. Y por otro lado, eso te ayuda a ti a justificarte bueno, es que a esa persona le va bien por tal o cual razón, a mí no me va bien por tal o cual razón, pero al final de cuentas no caemos en el punto exacto que nos permita llevar nuestros resultados a un siguiente nivel, ¿ok? Mira, de pronto he conocido personas que están viendo los resultados de alguien más. Yo era una de esas personas y yo me preguntaba eso, ¿no? Yo me hice esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué a fulanito, prenganito, etcétera? Yo veo que les va muy bien y yo me esfuerzo, intento, intento y no me va nada bien. Te voy a decir la verdad. Primero tienes que ser muy honesto contigo mismo, contigo misma, ¿ok? Tienes que darte cuenta que esa persona que sí le está yendo bien es porque sabe algo que tú no sabes o hace algo que tú no haces. Así de sencillo, ¿ok? ¿A qué me refiero con sabe algo que tú no sabes? Pues que se ha capacitado, se ha entrenado, ha leído, ha ido a conferencias, a talleres, se ha coachado, ha tomado mentorías, se junta con personas que le transmiten valor, etcétera, ¿ok? Y tú no. O no lo suficiente. Eso por un lado. ¿A qué me refiero con hace cosas que tú no haces? Pues esa persona seguramente da el extra. Se levanta una hora más temprano, se duerme una hora más tarde o dos horas más temprano o dos horas más tarde. Visita un cliente más que tú, haz una llamada más que tú, deja un currículum más que tú si hablamos de que estás buscando un empleo. Cuando le piden un reporte, ofrece una solución que tú no estás ofreciendo. Es decir, siempre hace un poquito más, un poquito más, un poquito más, ¿ok? Puede llegar a ser que haya golpes de suerte, ¿verdad? Dicen que el éxito de la noche a la mañana sí existe, ¿verdad? De repente has trabajado 10, 15 años fuertemente y de un día para otro tienes éxito. O sea, así funciona, ¿no? El éxito de la noche a la mañana sí existe, pero es después de 10, 20, 15, 5, no sé, años de trabajo duro, ¿ok? Y entonces de un momento a otro llega ese momento de éxito de la noche a la mañana, ¿verdad? Mira, si tuviste la suerte de nacer en una familia con mentalidad de éxito, con mentalidad de trabajo constante, consistente, competitiva, ¿verdad? Si tuviste la suerte de nacer en una familia que te impulsa o que te impulsaba cuando eras niño, cuando vivías en casa, si tuviste la suerte de tener a tu alrededor tus papás, tus hermanos que siempre talentaban, que te apoyaban, que creyeron en ti, etcétera, etcétera. Bueno, pues felicidades, seguramente ya traes un chip ganador. Y si te tocó nacer en una familia donde normalmente te subestimaban, donde normalmente no creían en grandes sueños, donde preferían estar en zona de confort, donde incluso criticaban al exitoso, a lo mejor te tocó escuchar a tus familiares hablar mal del vecino, de la vecina que le iba bien, criticarlos, etcétera, pues déjame decirte que también te tocó buena suerte, ¿ok? Si naciste en una familia así, si creciste en una familia así, te tocó buena suerte. Si, por ejemplo, por las circunstancias que hayan sido, te tocó ser criado, a lo mejor no tuviste la oportunidad de ser criado inclusive por tus papás, sino por tus abuelitos, por ejemplo, o a lo mejor no estuviste con papá, pero sí con mamá, o no estuviste con mamá, pero sí con papá, igual te tocó buena suerte. ¿A qué me refiero? Me refiero a que tú decides qué hacer con las circunstancias que suceden a tu alrededor. La persona que le va bien, independientemente de sus circunstancias, lo que hace es, de lo que esté sucediendo en su vida, sacarle el mejor provecho. Independientemente, tú puedes decir, bueno, es que sus circunstancias son buenas, o sea, es decir, su familia normalmente lo apoya, tienen dinero, puedes decir, siempre les ha ido bien, etcétera, etcétera. Bueno, esas son sus circunstancias y saca lo mejor de ello, ¿ok? Tú tienes tus propias circunstancias y tienes que sacar lo mejor de ello. Si analizas las historias de éxito, si analizas los casos de éxito, normalmente, de hecho, no me atrevería decir que el 99% de las veces, o el 100% de las veces, estos casos de éxito han tenido que pasar por situaciones difíciles. Y en muchos casos vas a oír, era huérfano, era huérfana, se crió con un tío, con los abuelitos, o lo adoptaron, ahora lo adoptó una familia que, pues, no era su familia de origen biológico, y lo adoptaron, o sea, va a escuchar cosas así. ¿Cuál es la diferencia entre por qué al otro le va bien y a mí no me va bien? Es, uno, porque sabe más que tú, dos, porque hace más que tú, y tres, porque toma una actitud positiva frente a las circunstancias, independientemente de cuáles sean. Hay personas que, wow, es que su familia tiene mucho dinero y son personas que viven en depresión, que viven frustradas, a pesar de que tú puedes decir que sus circunstancias son excelentes, o sea, ve, su papá tiene una gran empresa, mira los carros que maneja, pueden viajar a donde les dé la gana cuando quieran, etcétera, etcétera, y a pesar de ello son personas que viven así, en frustración, en depresión, y sus circunstancias parecerían completamente favorables, ¿cierto? Mientras hay otras personas que sus circunstancias parecieran completamente desfavorables, ¿verdad? Tú dirías, uy, no, para salir de ese hoyo está, o sea, imposible, ¿no? Y son personas exitosísimas. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que tienes que saber más, tienes que capacitarte más, tienes que hacer más, ¿ok? Si tienes que levantarte dos horas antes de lo que hoy haces o dormirte dos horas más tarde, entonces lo tienes que hacer, ¿ok? Y por supuesto, ante tus circunstancias, sean cuales sean, tienes que tener siempre la mejor actitud, siempre actitud positiva, ¿ok? Y ya para finalizar, decirte que a todos nos llega nuestro momento, pero cuando llegue ese momento, tiene que encontrarte trabajando, tiene que encontrarte preparado, tiene que encontrarte en crecimiento, tiene que encontrarte positivo, ¿ok? Porque a todos, absolutamente a todos, nos llega nuestro momento, pero tienes que estar listo para cuando ese momento llegue. De hecho, creo que en el video dos o tres de los primeritos videos que hice, hablaba, hablaba de la ley del proceso, ¿ok? Hablaba de la ley del proceso y hoy la quiero traer a colación. Es decir, todo es un proceso, ¿ok? Todo es un proceso. Es decir, si tú hoy día dices, está escuchándome en este momento y dices, oye, pero yo la verdad es que sí doy el extra, sí estoy haciendo cambios en mi vida, sí estoy preparándome más de lo que antes me preparaba, sí estoy haciendo cosas que antes no hacía, sí estoy cambiando mi actitud, felicidades, tu momento te va a llegar. No importa si en este momento dices, oye, pero es que, mira, de pronto hay personas, me toca y lo escucho yo creo que, pues cada, a cada rato, a cada rato hay personas que dicen, oye, inicié este negocio y ya llevo 15 días y no veo resultados. O sea, 15 días. Oye, ya llevo casi un mes y no veo resultados. Es increíble, ¿no? Casi increíble, pero así sucede, así funcionamos. Entonces, ¿qué es uno que pasa a ti? Todo absolutamente es un proceso. Todo es un proceso y tu momento te va a llegar, pero tiene que encontrarte trabajando, ¿ok? Entonces, deja de preguntarte por qué al otro le va bien y a mí no. Mejor pregúntate cómo le hace o qué está haciendo esa persona para que le vaya así de bien como le va, que yo también pueda hacer, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Y si tienes la oportunidad, pues acércate y pregúntale porque si es una persona de éxito, seguramente te va a atender, te va a escuchar, va a hablar contigo y te va a decir qué es lo que está haciendo, cómo le está haciendo, qué le está dando esos resultados. Yo te garantizo que esa persona, si le está yendo bien, es porque es una buena persona y va a estar dispuesta a compartirte qué es lo que está haciendo y por qué es que le va tan bien, ¿ok? Entonces, cambia. Dicen que para encontrar las respuestas correctas hay que hacerse las preguntas correctas, ¿verdad? Entonces, hay que preguntarnos qué está haciendo esa persona, cómo le está haciendo que le va tan bien, ¿ok? ¿Qué estará leyendo? ¿Con qué gente se estará juntando? Etcétera, ¿ok? Las preguntas correctas para que encuentres las respuestas correctas, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer. Olvídate de estar criticando, de por qué el otro le va bien. Tienes que saber más, capacítate. Tienes que hacer más, ¿ok? Da el extra. Tienes que mantener siempre la mejor actitud frente a la vida y tienes que ver la manera de sacar lo mejor de tus circunstancias independientemente de cuáles sean. No importa si en este momento estás en el hoyo. Quiero ser muy enfático en eso. No importa si en este momento estás en el hoyo y dices, Luis, es que yo no encuentro por dónde. O sea, dime por dónde, caray. No, bueno, pues si quieres te digo por dónde. Si me das la oportunidad, mándame un inbox, un WhatsApp, lo que tú quieras. Y a lo mejor podemos platicar y algo bueno puede salir. Tú puedes recomendar algunas lecturas o, no sé, algo bueno puede salir. Ok. Pero por favor, deja de sentirte que eres el que tiene las peores circunstancias de vida porque déjame decirte algo. No es así, ¿verdad? Seguramente no estás en guerra. Seguramente alguien te va a tender la mano. O sea, tus circunstancias, no creas que eres el único que tiene problemas en este mundo. Todos, todos, en mayor o menor medida, tenemos problemas. Ok. Y los problemas por los que tú has pasado o estás pasando, yo te aseguro que alguien más ya pasó por esos problemas y salió de ahí. ¿Verdad? Ya alguien más pasó por los problemas y salió de allí. Entonces, no te, no tengas esa autocompasión, no te tires al piso para que otro te levante. No. Levántate, ten actitud positiva. Ok. Y saca lo mejor de las circunstancias independientemente de cuáles sean. Ok. Unos porque, ah, no, es que mi papá trabaja todo el tiempo y no me pone atención, nunca me dio un consejo, etcétera, etcétera. Otros porque, no, pues mi papá todo el día estaba en casa pero no hacía nada. Otros porque, no, pues mi papá nos dejó y, o sea, y así cada uno va a tener sus razones de vida independientemente, repito, escúchalo muy bien, de tus circunstancias, de cómo haya sido tu niñez, de cómo está siendo en este momento tu etapa adulta o tu juventud. Tú tienes la capacidad en este preciso momento de decidir qué hacer con tu vida de hoy, de este momento, de este preciso momento en adelante. No de mañana en adelante. No decir, bueno, pues hoy me voy a dormir, lo voy a consultar con la almohada y vemos a ver mañana. Dios dirá, no. Terminas este video y a partir de finalizado el video, tú puedes, tienes la capacidad de decidir qué vas a hacer con tu vida. Ok. No esperes a que alguien más decida por ti. Bueno, ahora sí, ya con esto me despido porque si no aquí se nos hace noche y no vamos a terminar. ¿Verdad? Antes de irme, te invito a que le des like a este video, a que lo compartas, a que me dejes tus comentarios y, por supuesto, muy importante, suscríbete a mi canal de YouTube para que recibas toda la información, todo el contenido que subo a mi canal. Si, bueno, te gustaría seguir, a lo mejor ya eres parte de mi lista, seguramente ya eres parte de mi lista de WhatsApp, pero si no eres, si te encontraste este video por ahí en Facebook, en YouTube, alguien te lo compartió por WhatsApp, no lo sé. Déjame decirte que este tipo de información se entrega todos los días directamente por WhatsApp. Ok. Todos los días mandamos un videíto por WhatsApp a través del proyecto 365 días de éxito y tú lo puedes recibir también completamente gratis. Ok. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, primero te voy a decir de qué hablamos. ¿Verdad? ¿Qué tipo de videos vas a recibir? Vas a recibir contenido de valor en temas como liderazgo, motivación, emprendimiento, superación personal, marketing por internet, negocios desde casa, finanzas personales, libertad financiera, etcétera. Todo aquello que te sirva a alcanzar un nuevo estilo de vida y, ¿por qué no? Alcanzar tu libertad financiera también. Podemos ayudarte a alcanzar tu libertad financiera y de eso hablamos. Ok. Así que si quieres recibir esta información totalmente gratis, lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Fíjate bien. En este momento, aquí en tu pantalla está un número telefónico, está apareciendo un número telefónico. Guárdalo. Ok. Tiene que estar en tu lista de contactos. Y ya que está en tu lista de contactos, vas a enviarnos un mensaje por WhatsApp a ese número y vas a colocar así. Fíjate. 365 tu nombre y apellido. Ok. 365, perdón, tu nombre y apellido. Y con esto, pues sabemos que lo que quieres es ser parte de esta lista de WhatsApp. Te agregamos y vas a recibir información de valor todos los días, completamente gratis, en tu teléfono celular. Ok. Ahora sí me despido. No sin antes recordarte. Escucha bien lo que te voy a decir. Escucha con mucha atención lo que te voy a decir. No son las grandes hazañas, sino las pequeñas acciones diarias. Diarias. Un día sí y el otro también. Ok. Diarias. Hechas de manera constante y consistente. Ok. Constante, constante, constante. Un día sí y el otro también. Y consistente. O sea, siempre al mismo ritmo, siempre al mismo ritmo, siempre al mismo ritmo, sin bajar la guardia. Ok. Con todo el punch, con la mejor actitud, constante y consistente. Las que determinarán tu éxito. No son las grandes hazañas, sino las pequeñas acciones diarias. Hechas de manera constante y consistente. Las que determinarán tu éxito. Ok. Un abrazo y bendiciones. Bye bye. Chau. 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 Chau.